¡Hola mis hermosas! Bienvenidas a un nuevo video y bueno, como ya pudieron ver por el título, el día de hoy les voy a grabar el tag del supermercado aquí en Bodega Urrera. Hola, si ya tienen tiempo siguiéndome saben que tengo varios meses que estoy haciendo mi compra semanal en HIV, yo sé que en muchos estados de México no hay y también sé que en Estados Unidos no hay Bodega Urrera, creo, sáquenme esa duda, pero creo que no. Pero bueno, vamos a grabar hoy este video para ver cuánto nos gastamos, cuánto fue, cuánto cuestan las cosas, hay que comparar precios y vamos a empezar con el video. ¡Gracias! 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 Estaban casi lo mismo, así que dije, vamos a probar esta. Compré jabón para trastes, toallitas húmedas, Nesquik, frijoles, pinol, estaban a 2x40, se me hizo bien. Suavitel, jugo, leche. Compré este paquete pequeño de rollos de papel porque todavía tengo de un paquete grande que compré. Y dije, si se me acaba en la semana, pues ya nada más lo complemento con este y llego a la otra semana. Serial para mí y serial para los niños, bueno, para Max más bien. Y es todo, chicas. Esta fue la compra de la semana. Miren. Y ahora sí, en total, el costo total de la compra de esta semana fue de $1,422 pesos. Miren. No compré carne. No compré prácticamente nada de embutido, solamente jamón. Y muy poquita verdura. No compré frutas. Y bueno, chicas. Miren. Yo siempre, este... Cada semana, una semana compro más de una cosa, otra semana más de otra. Por ejemplo, pues ahora el suavitel que compré, ya no lo voy a comprar hasta como en otras 2 o 3 semanas. El pinol, el aceite, los cereales. O sea, todas las semanas va variando y es distinto, pero por lo regular siempre me gasto entre $1,300, $1,400, hasta $2,000 pesos por semana, dependiendo de qué es lo que me hace falta. Yo no compré nada de carnes en Bodega Urrera porque no me gusta, ¿no? Cada quien sus gustos, pero a mí en lo personal no me gusta por la cuestión de la higiene. No se me hace que tenga muy buena higiene. A lo mejor ustedes piensan diferente a mí, pero a mí en lo personal pues no me gusta. Y pues siento que es como todo, ¿no? En algunos supermercados, por ejemplo, yo me he dado cuenta que Walmart es más económico, al igual que Bodega Urrera, como en la cuestión del jabón, del detergente, el suavitel, el papel higiénico. Todo eso es más económico que en H&B, pero por ejemplo, en H&B supongamos, no sé, las toallitas húmedas, ponen muchas promociones de al 3x2 o cupones de descuento y pues se compensa una cosa con la otra. Siempre, en cada supermercado es distinto y quise esta vez intentar de nuevo, como ustedes saben, bueno, las que ya tienen tiempo, yo hace mucho que ya no hago mi compra en Bodega Urrera, sobre todo porque siento que está como, como que dejaron muy abandonado el lado este de la higiene y yo prefiero ir a otro supermercado. Esa es mi opinión, ese es mi gusto y pues bueno, chicas, en cuestión de costos hay muchas cosas que sí están más económicas, pero también hay muchas cosas que están un poquito más caras y es como les digo, se compensa una cosa con la otra y al final de cuentas viene saliendo casi lo mismo. Entonces, pues, esta fue la compra de mi semana, espero que les haya gustado el video, chicas, si fue así, regálenme un like y si eres nueva por aquí te invito a suscribirte a nuestro canal, hago vlogs, videos familiares, de muchas cosas, chicas. Y bueno, las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y que Dios las bendiga a todas y cada una de ustedes. ¡Hasta luego!